Los rostros de la nueva ola migratoria empujada por la represión y la desesperanza. La crisis en Nicaragua empuja una nueva ola migratoria, unos huyen de la represión y otros del desempleo y la pobreza, convencidos de que en Nicaragua ya no tienen futuro. El periodista Julio López cumplió dos meses de exilio forzado en Costa Rica. En los últimos tres años sortió el asedio, la persecución e intimidación del régimen de Daniel Ortega que convirtió el periodismo en una de las profesiones de mayor riesgo en Nicaragua. Este junio no pudo más. Desde el mes de junio suman 25 los periodistas nicaragüenses que han tenido que buscar refugio en otro país. Explica que es consecuencia del recrudecimiento de la violencia política que le ha permitido al orteguismo sacar a la oposición del proceso electoral y que ahora se enfila contra el periodismo, siendo el caso más grave la ocupación del diario La Prensa y el arresto de su gerente general, bajo supuestas sospechas de lavado de dinero y defraudación. Los interrogatorios masivos a periodistas como testigos en el caso por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro representaban una amenaza de cárcel y decidió dar ese paso al que llevaba tiempo resistiéndose. Un sacrificio necesario para garantizar que la información siga llegando a los nicaragüenses, a pesar de los intentos del régimen de querer callarnos y de querer aplastar a los medios de comunicación. Estamos destinados a resistir para que el pueblo nicaragüense aún tenga una ventana de libertad. Al menos para que los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos sigan saliendo a luz pública, destaca el periodista cuya realidad retrata la de cientos de conacionales que huyen a causa de la persecución política. La crisis nicaragüense a raíz de la represión orteguista a las manifestaciones ciudadanas y que se ha profundizado este año en el marco de las elecciones generales, convocadas para el 7 de noviembre, también se dimensiona en las 82,837 peticiones de protección que han presentado ciudadanos nicaragüenses al gobierno de Carlos Alvarado desde entonces. Es la peor crisis migratoria registrada en las últimas décadas en Nicaragua, y que sólo en los primeros meses de la represión expulsó a unas 108.000 personas a diferentes partes del mundo, según estimaciones de la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones, siendo Costa Rica el principal país de refugio. CIDH amplía medidas cautelares en favor de Miguel Mora. El organismo exige revelar el paradero oficial y condición de Miguel Mora. También piden que tenga acceso a su abogado y visitas familiares de conformidad con los estándares aplicables. Miguel Mora fue detenido por segunda vez el pasado 20 de junio y se encuentra presuntamente en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, conocida como El Chipote, sin acceso a visitas. El periodista es señalado por el régimen de Daniel Ortega de supuesta traición a la patria, bajo la cuestionada Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. La CIDH indicó que Mora se encuentra en una situación de arriesgo, por ser periodista y sus intenciones de participar en las elecciones como candidato presidencial. ¿Qué queda de la oposición nicaragüense en este año electoral? La oposición continúa fragmentada en plena embestida del presidente Daniel Ortega, que busca su tercera reelección consecutiva. Unos están en el exilio, otros en casas de seguridad y muchos silenciados. La oposición nicaragüense intenta articularse nuevamente y sobrevivir para resistir un eventual nuevo periodo de gobierno de Daniel Ortega, quien según los analistas será reelegido por tercera vez consecutiva, al quedar como candidato único. Esto después de detener e invalidar a los opositores que podrían retarlo en las urnas. Los dos principales bloques del país, la coalición nacional y la alianza ciudadana, que surgieron a raíz de las protestas de 2018 y no lograron unificarse en tres años de crisis sociopolítica, plantean alternativas o estrategias que preparan ante el nuevo país.